Volver a agradecerte, Juan, por la convocatoria. A ver si ahí... ¿Ahí se escucha bien? ¿Hola? Sí, perfecto. Bueno, como bien me presentó Juan, mi nombre es Carina Cataldo y junto con Arturo vamos a estar hablando de bioproductos para una agricultura más sustentable. Quería comentarles un poquito antes de empezar la presentación qué es ALZ Agro. ¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos? Bueno, ALZ Agro es una empresa argentina que tiene varias unidades de negocio cuya premisa es siempre innovar y llevar soluciones tecnológicas al productor. Está conformada por ALZ Semillas que comercializa maíces, girasoles y sorgos bajo la marca Nord y para esto tiene un convenio estratégico con la empresa Corteo. También la conforma ALZ Nutrientes que comercializa productos para la nutrición vegetal y para la producción animal y para esto también tiene varios convenios con empresas muy importantes como Avinvec, Agroxin de Lesafre, H2O Control, entre otras. Y también tiene dos empresas más que la conforman que es ALZ Mercados que es una corredora de cereales y Solidum que es una sociedad de garantías recíprocas. Esto es el grupo de la familia ALZ Agro de la cual vamos a presentar hoy en esta charla algunos de sus productos e innovaciones. Para meternos un poquito ahora sí en lo que es la charla vamos a hablar de los bioproductos o productos biológicos y vamos a hacer algunas definiciones como para situarnos un poquito en el tema y hacia dónde vamos. Bueno, ¿qué son los bioproductos? Son materiales o productos químicos y energías derivados de recursos renovables y lo que permite la bioproducción es obtener sustancias de alto valor agregado y con alta actividad biológica a través de explotación de microorganismos. Las principales aplicaciones de esta tecnología es la producción de estartes industriales, probióticos, de biotransformaciones de productos, incluso la obtención de productos o de compuestos de alto valor añadido a partir o empleando microorganismos seleccionados. Dentro de la bioproducción los procesos fermentativos avanzados se aplican para obtener diferentes objetivos que van desde la cosmética, la biomedicina, la producción de bioplásticos, la alimentación, alimentos funcionales y acá incluimos los bioestimulantes. ¿Y qué son los bioestimulantes? Los bioestimulantes son sustancias o microorganismos que tienen la función que una vez aplicados en el cultivo estimulan procesos naturales de la planta. Como se ve en el gráfico, bien resumido, un poquito de lo que hacen los bioestimulantes es siempre incrementar o mejorar funciones que suceden naturalmente en la planta pero eficientiza todos estos recursos, mejora la tecnología asimilación de los nutrientes, mejora el rendimiento, mejora la actividad biológica del suelo, ayuda a mitigar los impactos de estreses abióticos, incluso estimula, como habíamos dicho al principio, el metabolismo de la planta. Para que quede un poquito más claro, nosotros tratamos de diferenciarlos a los bioestimulantes, a estos productos bioestimulantes, de los productos de protección de cultivo. Un bioestimulante no es un insecticida, no es un fungicida. ¿Por qué? Porque no va a tener acción directa sobre las plagas o las enfermedades, sino lo que va a hacer va a actuar principalmente sobre el vigor de la planta con estos procesos de estimulación que hablábamos al principio. Y también los diferenciamos de los fertilizantes foliares. ¿Por qué? Porque es muy común que por la composición del producto se confundan con fertilizantes foliares. Si bien tienen micronutrientes y macronutrientes, estos productos operan a través de diferentes mecanismos y estos mecanismos son independientes de la presencia del nutriente que podemos encontrar en ellos. Entonces nos podemos preguntar si vamos a incrementar el rendimiento con el uso de los bioestimulantes. Pues el bioestimulante del que vamos a hablar hoy es un producto de resultados consistentes, esto recordémoslo después para el final cuando veamos los resultados. Es de fácil aplicación, es compatible con el sistema y deja un alto rédito económico. Por lo tanto, veamos qué es y cómo nos permite incrementar el rendimiento. Smartfoil, que es el estimulante del que vamos a hablar, es un producto con presencia global. Como van a ver en el mapa, los colores verdes y azules es la presencia de este producto hasta la actualidad y la empresa con la que tenemos convenio tiene proyecciones para los próximos años que las vemos en color amarillo. Pero bueno, ¿qué es? ¿Qué es Smartfoil? Smartfoil es un metabolito de fermentación de levaduras, su formulación es líquida y la obtenemos por la fermentación de un sustrato seleccionado con una cepa de levaduras específicas. ¿Cómo se ajusta o cómo entra Smartfoil en la ecuación de la producción? Lo que hace Smartfoil es aumentar el rendimiento de los cultivos ya que hace más eficiente el uso de los recursos disponibles que tiene ese cultivo. es un producto orgánico, está probado y está certificado para este mercado y la puerta de entrada a la adopción de esta tecnología está asociada como complemento de los sistemas de fertilización actuales. por su acción biostimulante que era lo que veníamos hablando recién de biostimulantes, lo que hace es permitir una rápida recuperación frente a algún problema de fitotoxicidad como otra característica del producto y como tiene también sinergia por su composición con fujicidas e insecticidas, lo que hace es también maximizar sus resultados. ¿Cómo se aplica pulverizado sobre las hojas? La mayor cantidad de este producto se absorbe por las hojas. Entonces al ingresar lo que vamos a ver es que tiene un modo de acción con varios niveles de respuesta. Las respuestas son las que ven ahí y ahora vamos a profundizar cada una. Hablamos de respuestas genómicas, metabólicas, celulares y fisiológicas. A nivel genómico lo que vemos es que la aplicación del producto entre las tres horas posteriores y los diez días posteriores induce un sinnúmero de genes. Puede sube expresar genes o sobre expresar genes que ayudan a mitigar algún tipo de estrés. Pero lo que sí vemos siempre, más allá del número de genes que está induciendo, que hay ocho genes que están implicados en lo que es exploración, que están implicados en lo que es mitigar los destreses abióticos y las actividades fotosintéticas que durante esos diez días posaplicación están siempre presentes y son los que tienen mayor importancia y los que nos permiten ver este aumento de rendimiento al final del ciclo. lo que vemos también lo que es una respuesta metabólica. Esta respuesta metabólica está dada por dos aspectos. Smartphone tiene una actividad antioxidante a través de la acumulación de ascorbato peroxidasa y lo que vemos en el gráfico es la acumulación en esto es una es una soja que a medida que la planta está estresada la barra amarilla muestra como al aplicar Smartphone acumula una mayor cantidad de ascorbato en la hoja enfrentando mejor la situación de estrés que está pasando la planta. Por otro lado también lo que permite la aplicación de Smartphone es una acumulación de prolina en las hojas bajo condiciones de estrés hídrico y el gráfico muestra lo mismo que veíamos a continuación pero ahora con la prolina. Las plantas frente a una situación de estrés hídrico en este caso lo que hacen es acumular osmolitos en savia la prolina es uno de ellos y este gráfico muestra como la aplicación de este bioestimulante incrementa los micromoles por gramo de este osmolito y permiten que la planta esté mejor preparada para enfrentar este estrés. La otra de las respuestas que vemos es la respuesta a nivel celular. Frente a un estrés hídrico lo que podemos ver es que al aplicar Smartphone la planta mantiene mejor lo que es la turgencia celular. la pérdida de agua que se produce en una situación de estrés hídrico normalmente está marcada por la barra del medio entonces la planta pierde agua las células de la planta pierden agua frente a un estrés hídrico lo que hace Smartphone es lograr reducir esas pérdidas y mantener la turgencia. Como resumen del modo de acción podemos decir que lo que hace Smartphone es retrasar las respuestas negativas y amplificar las acciones positivas frente a algún tipo de estrés abiótico. Como hace esto como veníamos resumiendo y que se ve ahí en los cuadros básicamente induce la expresión de genes que están involucrados en la floración o en la mitigación de estos estreses incluso en la actividad fotosintética promueven la actividad de antioxidante y de acumulación de osmoprotectores mantienen la turgencia y reduce el aborto de flores para favorecer el cuaje y asegurar esa cosecha o el rendimiento esperado. El posicionamiento si bien este tipo de productos o de smartphone se puede aplicar en cualquier periodo del cultivo nosotros lo que recomendamos en el momento de planificar el uso de un biostimulante o de smartphone en el cultivo tratamos de meterlo en la ventana de periodo crítico del mismo ¿por qué? porque si no vamos a aplicarlo en cada entrada al lote estamos protegiendo el periodo de mayor demanda del cultivo y además siempre nosotros lo que decimos es que si bien hablamos siempre de estrés abiótico el cultivo cuando está cambiando de un estado vegetativo a reproductivo también tiene un estrés interno que no que no es abiótico pero sufre estrés y esos destreses si encima se chocan con algún estrés abiótico las mermas en el rendimiento pueden ser amplias entonces metiendo este tipo de productos en los periodos críticos estamos resolviendo varias cuestiones y asegurando el rendimiento y además por lo general en el periodo crítico nosotros estamos entrando con alguna otra aplicación al cultivo y como este producto es compatible y tiene sinergismo con herbicidas insecticidas y fungicidas lo que hacemos también es mejorar esas aplicaciones y ahorrarnos el costo de aplicación en lo que es soja lo recomendamos en 2 litros entre R1 y R4 en lo que es maíz entre 2 y 4 litros en B5 y B8 en lo que es cebadas y trigo entre Z35 y Z60 y en estos cultivos que podemos ir hasta un estado reproductivo más avanzado lo que hacemos son dos cosas si lo aplicamos entre Z35 Z39 en conjunto con un fungicida vamos a estar mejorando o aumentando el rendimiento ya que podemos estar como decíamos en las diapositivas anteriores incidiendo en el cuaje pero a medida que nos acercamos a un Z55 Z60 lo que damos es lo que hacemos es mejorar la calidad de ese grano final cosa que es muy importante por ejemplo en cebada que nosotros tenemos varios registros de lo que es la mejora del calibre de esta cebada que para la comercialización es muy importante y en lo que es girasol lo recomendamos en B5 RT entre 2 y 4 litros también en promedio los resultados a lo largo de más de 12 años de ensayos que tenemos registrados son de 250 kg en soja de más de 750 kg por hectárea en maíz 250 kg por hectárea en trigo y más de 400 kg por hectárea en girasol estos son promedios como recién recién de más de 12 años de ensayos y lo que logramos es una consistencia superior al 87% que era más o menos lo que decía al inicio de la charla que es un producto con datos muy consistentes lo que lo hace confiable para terminar decirles que estamos en el mercado de biostimulantes orgánicos hace más de 10 años más de 12 años somos líderes en Argentina en el mercado de cultivos extensivos con más de 3 millones de hectáreas aplicadas hasta el momento en todos estos años y y ahora en línea con esto de los menores impactos ambientales que estamos presentando queríamos mostrarles otros productos que era de lo que iba a hablar Arturo Arturo no sé si si perfecto tendrías que dejar de compartir la pantalla si me habilitas la mía si estoy en eso ahí dejé pasame el rol de anfitrión a mí por favor así se lo pasó Arturo eso quería saber porque no tengo ningún otro toca mi nombre se abre un menú donde se abre el menú va a saber que va a decir hacer hospedador listo Arturo ya sos el hospedador podés compartir tu pantalla gracias Karina después vienen las preguntas que hay varias gracias Juan ya estamos viendo tu pantalla Arturo perfecto y te escuchamos bien 10 puntos bueno este buenas tardes a todos mi nombre es Arturo Bresanelo soy técnico del grupo de ALZ nutrientes y a mí me toca tratar de presentar en breves minutos el hijo menor de nuestro proyecto es digamos dentro de todo es un un proyecto con menor historia de lo que estuvimos viendo con SmartFoil de más de 12 años este ya tiene cuatro años de recorrido con con muchos este impactos y y lo que queremos tratar de entender o tratar de de comprender que nuestro grupo Alianza Nutrientes es vinculado a la nutrición vegetal y a la nutrición animal nosotros creemos que los impactos productivos futuros los desafíos están más vinculados independientemente de lo genético nosotros consideramos que los maíces los girasoles los trigos diferentes variedades de frutales y todo lo demás todo ese paquete genético todo el mundo va a intentar tenerlo por lo tanto todo el mundo todo el mundo va a estar cerca de la excelencia genética que va a diferenciar las productividades las productividades van a estar diferenciadas porque que comieron esos cultivos por lo tanto nuestro foco como grupo y como compañía está vinculado a alimentar a los vegetales y alimentar a los animales para que puedan expresar lo máximo su excelencia genética que nosotros creemos que todo va a estar estandarizado ahí nosotros creemos que ejemplo los cultivos de maíz cada vez van a tener más genes apilados y que van a generar plantas o maquinarias de gran capacidad de eficiencia lo mismo que en la genética animal o por ejemplo un ejemplo simple como la genética acumulada en años para tener una muy buena vaca lechera y que tenga capacidad productiva entonces creemos que como los aspectos fundamentales la diferenciación va a estar que comieron cada uno de esos sistemas productivos pero en línea con eso también queremos hablar que otro limitante son los aspectos de sanidad entonces las producciones futuras de las grandes maquinarias o germoplasmas o acumulación genética de alta producción van a tener una limitante nutricional nuestra compañía está enfocado en eso pero también un aspecto sanitario luchar contra los patógenos de eso también como compañía y como grupo también comenzamos a desarrollar conceptos de sanidad vegetal y conceptos de sanidad animal nuestra integración con diferentes empresas en este caso con H2O Control Alianza Nutrientes comenzó el desarrollo de la combinación de dos productos Socat Verside dos productos digamos al combinarse generan un formato digamos de vinculación del cloro con el oxígeno que genera una gran capacidad biocida contra hongos bacterias y virus pero una característica que tiene este tipo de paquete de productos que ambos productos tienen certificación orgánica internacional es decir que nosotros vemos que la sustentabilidad y la manera de introducir productos estén vinculados a bajos impactos y amigables y que puedan cumplir con requisitos o estándares internacionales por lo tanto nosotros vamos a hablar en estos breves minutos y con gusto podemos ampliar a otras áreas pero no nos da un poco el espacio queremos hablar de los resultados que hemos tenido tanto en cultivos extensivos como en horticultura con la utilización y combinación de estos dos productos uno de ellos hechos ensayos con trigo donde estamos luchando contra diferentes paquetes fúngicos y que tienen diferentes niveles de daño sobre los cultivos de trigo y cebada bueno uno de ellos el ejemplo que podemos ver contra royas este producto esta combinación de oxocat y perside compite muy bien contra productos de síntesis químicas o de moléculas de desarrollo fíjense que lo que es el control de roya anaranjada después vamos a hablar un poquito de las diferencias de etiología con respecto a las manchas tiene un control muy aceptable es decir fíjense que estamos luchando contra hongos con productos con certificación orgánica pero cuando vamos a las manchas vemos que el perfil del producto mejora e incluso supiera a lo que son moléculas de diseño en este caso sería un producto comercial que se conoce como la digamos amistar extra que es una combinación de triazoles con estrovirulinas y cuando vamos a otro perfil de o formato de patógeno que es roya del tallo también muestra con excelencia ¿qué significa? ¿por qué podemos hablar de rol de control? porque este producto tiene una gran capacidad biocida virus bacterias y hongos no pregunta qué hongo es o qué bacteria es o qué virus es va y lo oxida por lo tanto este producto esta combinación de producto es imposible que se genere resistencia por parte de los patógenos a la acción de esta combinación de productos ¿por qué enrolla digamos no es un resultado tan impactante como las manchas? acá podríamos agregar también como la marcha en red en cebada porque en estos dos últimos patrones de manchas está muy vinculado a la fuente de inóculo una fuente de inóculo que está en el lote las manchas la roya como también las bacteriosis están muy vinculadas al ambiente del lote en cambio las rollas son esporas que vienen volando y generan proceso de reinfección el patrón de ataque de este producto es un producto reseteador que todo lo que encuentre en sus impactos y por supuesto después de emisión no solamente de mojado de gotas sino que tiene una herramienta adicional este producto que es producir gas lo que va a hacer o lo que va a lograr es poder resetear el lote y por eso tiene tanto impacto en enfermedades que tengan que ver con antecedentes o fuentes de inóculos originadas en el lote las rollas o las esporas de las rollas son mucho más livianas y pueden venir de otro lote por lo tanto una reinfección este producto no tendría capacidad residual las esporas de las rollas tienen vuelos hasta intercontinentales para darse una idea pero las esporas o vinculado a las manchas de trigo y cebada o las bacterias son mucho más asociadas y ancladas en los lotes donde ellas atacan cuando uno va al rendimiento bueno estamos generando un control de patógenos y generando un nivel de rendimiento de excelencia contra productos de diseño esto no es menor es decir un equipo de materiales o de herramientas que tengan certificación orgánica y que puedan luchar de igual a igual e incluso en algunos escenarios ganar ejemplo ni que hablar en el tema de bacteriosis contra moléculas de diseño para hacer un pequeño resumen bueno podemos ver que es una alternativa de control de enfermedades tanto en trigo como en cebada en los cultivos de invierno y de verano tienen una mejor respuesta a manchas que en rollas es un poco lo que hablamos de que las manchas están vinculadas a exposición a la gota de agua con el inóculo por lo tanto si es exposición está disponible para que una gota de la lluvia o de riego genere un proceso de salpicado y trepe en la planta quiere decir que esa fuente de inóculo está expuesta por lo tanto yo puedo con este producto de Oxocat y Perside al fumigar generar contacto con ese patógeno y matarlo y oxidarlo de manera inmediata vemos que mejor por supuesto aplicaciones de maneras tempranas ¿por qué? porque yo barro el inóculo no le doy oportunidad a que me siga impactando y además cuando yo hago una aplicación temprana no tengo 100% de cobertura del suelo y por lo tanto yo puedo pegarle a ese rastrojo que tiene el inóculo adherido eso es un tema no menor por supuesto que en el planteo de orgánicos es única herramienta es decir no hay muchas herramientas en el mundo orgánico que puedan competir mano a mano y superar a moléculas de diseño el otro mundo no menor es el mundo de horticultura en esto yo traigo un ejemplo de lavado de frutas digamos de post cosecha y también evaluar su vida útil para que ustedes tengan una idea la calificación de este producto por cenaza que es el organismo que rige la utilización de productos tanto en el ambiente animal como vegetal la recomendación de este producto está habilitado para utilizar en frutas y verduras en periodos post cosecha sin periodo de carencia eso significa que uno puede tratar a una manzana con este producto y comérsela inmediatamente eso es un tema no menor cuando hablamos de frutos y lavados de post cosecha lo que quiero decir bueno como hicimos competir este producto contra un formato de cloro muy conocido por todos que es el tema de la lavandina también es importante medir el cloro libre que deja nuestro producto versus el tema de la lavandina otra vez es importante también ver la vida útil de ese fruto yo lo voy a pasar muy rápidamente no quiero profundizar un poco con el tema de los datos bueno acá se utiliza el clorito de sodio clásico y en este mundo de pandemia muy de moda contra la combinación de estos dos productos digamos denominados oxocat en los dos casos se trabajó con una batea de 4.000 litros agregados dos litros de lavandina y en otro también 4.000 litros dos litros uno de oxocat y otro de perside que son los que se combinan para generar nuestro producto digamos biocida en ambos casos se trataron 300 cajones de tomate es decir más o menos 6.000 kilos de tomates el mismo parecido igual ¿cuánto es el costo del uso de lavandina por cajón? bueno dos centavos de dólar nuestro producto cuesta cuatro veces más es decir al utilizar oxocat cuesta digamos el cuádruple de lo que es el costo de la lavandina pero lo que es el impacto por cajón sigue siendo insignificante pero lo más importante a destacar con respecto a esto vamos a tratar de seguir algunos parámetros químicos con respecto a la medición lado izquierdo ustedes pueden ver por el método DPD que es un método de colorimétrico para poder medir la cantidad de cloro en la batea digamos de inmersión usando el hipoclorito y la cantidad de cloro que tenemos muchísimo menos de cloro libre utilizando la tecnología de oxocat esto se hace por tiras reactivas ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? muy simple el clorito genera un cation de cloro que es un cloro positivo este cloro es el que es ávido de combinarse con la materia orgánica y generan los trialometados o cloraminas que todo el mundo conoce como sustancias gaseosas y de alta toxicidad incluso de ranking cancerígenos en cambio la molécula desarrollada por oxocat y perside es un cloruro es un anión este es un cloro totalmente pasivo y no reactivo no se combina con la materia orgánica generando los órganos clorados es una diferencia fundamental para entender entre uno y otro uno es un alimento totalmente amigable como el ión cloruro es el que tenemos nosotros en la sangre el que viene cuando salamos a un bife y es lo que está en nuestro metabolismo y el otro el otro radical positivo digamos el cation es el que busca de manera desesperada combinarse con grasas y sustancias orgánicas que generan los trialometanos pero en definitiva todos estos números que genera como resultado es el resultado de lo que va a durar el tratamiento por lo que es la calidad del tratamiento contra la lavandina acá estamos utilizando un producto que mata con su gota porque tiene su gas disuelto lo mismo que el hipoclorito o lo mismo que los almonos cuaternarios pero qué característica tiene digamos la molécula producida de oxocat más perside que no solamente mata en el mojado sino que cuando esa gota se seca genera un gas y ese gas también sigue matando y tiene mayor expansión ustedes fíjense la capacidad industrial y de vida útil que genera la utilización del 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 hipoclorito de sodio versus oxocat es totalmente contundente la vida útil de esos vegetales y lo que pueda aguantar en góndoras y por supuesto en lo que es almacenamiento la diferencia de pagar cuatro veces más un tratamiento en un nivel insignificante de costos estamos hablando de dos centavos de dólar contra ocho centavos de dólares genera una vida útil de 15 20 hasta 30 días y eso es un valor que no tiene nada que ver con lo que es el costo del producto para terminar y no excederme en el tiempo las conclusiones del lavado de frutas y verduras es que el uso de oxocat encontró una mayor durabilidad del producto tratado perdón Arturo si estás perfecto el tiempo te quedan 10-15 minutos más ok bueno si quisieras utilizarlos para futuras respuestas o preguntas el uso de oxocat entonces demostró una mayor durabilidad ustedes imagínense empresas que venden brócoli o lechugas o diferentes elementos como las principales responsables de las degradaciones de epidérmines de áreas foliares y son por supuesto verduras y todo demás es los microorganismos que están instalados sobre las capas celulolíticas y cerosas de los diferentes vegetales que cuando la entrada de este producto genera un reseteo y que si yo voy a hisoparlos después de mi tratamiento seguramente esos hisopados van a encontrar cultivos sin posibilidad de ser desarrollados ¿por qué? porque no hay cultivos vivos de microorganismos otro tema una mayor concentración de cloro como vimos como el hipoclorito de sodio no significa un mayor resultado acá no se trata de soldados sino se trata de qué arma tiene cada soldado que interviene en la batalla contra microorganismos la concentración o por lo menos de biocida de oxocat en las tablas de lavado o en el volumen de lavado es mucho más estable no se difunde al medio ambiente como las cloramidas que es un tema fundamental que diferencian de blanco y negro noche y día con lo que es la seguridad y la salud pública de los que los estén operando bueno muy bien muchas gracias y junto con Karina queremos agradecer que nos hayan escuchado Karina si tienes el micrófono estamos abiertos a las preguntas sobre Smart Foil y lo que puede ser el producto de oxocat Arturo acá estoy bueno Arturo no olvides pasarme de nuevo el rol de hospedador mientras tanto voy con las preguntas dame un segundito porque las hicieron por varios lados ahí está puede ser ya lo tenés si perfecto gracias a ver empecemos por este lado dejo la imagen de Karina que es mucho más agradable que la mía yo no quería decir nada pero bueno ¿cuál es el ingrediente activo de oxocat? es la producción de lo que es una molécula de cloro relacionada con el oxígeno los dos producen esa combinación de esa molécula los dos componentes otra consulta desde Perú el costo-beneficio de este producto en condiciones adversas yo sé que esas preguntas son medio difíciles de contestar bueno esta está referida a Smartphone me imagino o es para Arturo una de 17 o sea que creo que es una respuesta una pregunta para vos Karina sí Arturo también podría responder pero bueno yo lo que sobre los resultados que nosotros que estuve publicando ahí en la presentación para que tengan una idea en soja con una inversión de 30 kilos por hectárea estaríamos obteniendo esos 250 kilogramos a las dosis que estábamos proponiendo el tema es bueno hay que ver siempre nosotros lo que decimos es que esto hay que aplicarlo previo o en las primeras instancias de una condición adversa y hay cosas que ya avanzado ese periodo de estrés no podemos hacer mucho si nos dan ventanas más amplias nos amplían las ventanas para esperar que esta condición se revierta ¿no? Ok otra pregunta respecto a Oxocat el tema resistencia ¿pueden aclarar un poco más eso? porque se supone que muchos productos químicos se van volviendo resistentes con el tiempo Sí por supuesto que sí porque tienen la alternativa y a veces los productos químicos actúan sobre actividades metabólicas y que las plantas de algunos pasos pueden generar algún tipo de bypass y evitar ese proceso metabólico y generar otro de manera paralela nadie se resiste a un mecanismo de oxidación la capacidad que tiene esta molécula de oxidar no hay ser vivo que tenga capacidad de poder resistir este proceso y como este sistema actúa con el sistema energético de los seres vivos es decir actúa en el ATP entonces en lo que es la fuente de energía el ATP es el común denominador a todos los seres vivos hongos bacterias y virus quien pueda sortear el digamos el mecanismo metabólico de la fuente de Krebs y todo lo que es vinculado a energía tendría que ser un elemento de otro planeta lo que conocemos todo se necesita el ciclo de ATP la molécula desarrollada por Oxocat ataca esos centros y la oxidan y la destruyen por lo tanto no hay manera de generar un bypass a la fuente de desarrollo energético ok perfecto ¿hay alguna otra consulta? tenemos 5 minutos más todavía Arturo aprovecho para comentarte que no recibí el rol de hospedador todavía a ver a ver a ver ahí estoy combinando mi no lo que tenés que hacer es tocar mi pantalla y allí se abren en esos puntitos el chat perdón el menú y buscas hacer hospedador entonces a ver bueno lo hacemos cuando termine la conferencia pero para que lo tengas presente y no te vayas del Zoom antes de pasarme el rol ok perfecto ¿alguna otra consulta? nada de nada bueno perfecto entonces agradezco especialmente a Karina Arturo y a LZ Agro y a Luis Pérez que siempre nos apoyan en este estos eventos desde hace muchos años en el primero en el mundo real ahora en el mundo virtual en cerramos esta conferencia y en 15 minutos iniciamos la siguiente con Pedro López de Eurochem bueno los espero a las a las 2 de la tarde Argentina a las 12 de México bueno con los distintos usos horarios de cada uno de cada una muchas gracias gracias Juan gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos